...diputada Martínez, continúe en usar la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, primero nos solidarizamos con el planteo del diputado del Caño y por supuesto con la ofensiva hacia la compañera Bregman. Es grave. Quiero recordar a Deodoro Roca, que fue el redactor del manifiesto de la reforma universitaria del 18, y decía, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Qué expresión más maravillosa, que la libertad esté relacionada con los derechos. Decía, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Justamente cuando hablamos de libertades y de derechos. Perón, en el discurso inaugural, allá por el 47 de la Universidad Obrera Nacional, decía, cuando hablamos de justicia social, no dijimos que había que llevar solamente un poco más de dinero a los hogares del pueblo argentino o un poco más de comida a sus hijos. Hablamos también de nutrir más abundantemente el alma y la inteligencia de nuestro pueblo. La gratuidad universitaria se conquistó en el año 47 por el expresidente Juan Domingo Perón. Es para celebrar hoy la creación de nuevas universidades. Es para celebrar que se creen nuevas universidades también en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, alguna diputada expresó que había demasiadas universidades y la verdad que la proporción de alumnos, de habitantes, de 798 mil habitantes por universidad, está lejos de la media deseable de 350 mil habitantes. Estoy precisamente planteando la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado. Una cuenca que se encuentra en la provincia de Buenos Aires y abarca 30 municipios de la provincia, la cuenca deprimida que se ve favorecida por la posibilidad del desarrollo agrícola-ganadero. Hablaban también de la falta de planificación, la propuesta educativa de la Universidad del Salado que va a tener cabecera en la localidad de Cañuelas, pero que va a tener también representantes, va a tener también sedes en los municipios que la rodean. Va a ser una universidad que tenga distintas ofertas educativas, carreras cortas que puedan terminar con práctica profesionalizante, tecnicaturas, licenciaturas y tiene la posibilidad de desarrollar investigación vinculada a la producción agrícola-ganadera y también a las carreras de enfermería. Tiene el hospital cabecera regional de la zona más importante. Esta posibilidad de una oferta académica tan necesaria no solamente tiene que ver con la producción, sino con el desarrollo de la comercialización y de la distribución. Esa universidad pensada, presentada en numerables oportunidades en esta Cámara en el 2015 por el diputado Julián Domínguez, en el 2020 por la exdiputada Laura Alonso, en el 2021 por la diputada Daniela Vilar. Y bueno, en esta ocasión tengo el honor de volver a presentarla. Sin ninguna duda, la posibilidad de pensar también en procesamiento de estos alimentos y en industrialización de la producción agrícola-ganadera implica una idea de desarrollo económico en la zona y en la región muy importante para nuestro país frente a esta crisis alimentaria en la que nos encontramos, frente a la concentración de los precios que tienen que ver con la necesidad de generar industrialización en origen. Así que muchos de los chicos y las chicas de la región van a tener la gran oportunidad de formarse donde viven. Es cierto lo que ocurre con las universidades que hemos creado en estos últimos años, principalmente en los gobiernos de Néstor y Cristina y en esta Cámara, en la sesión anterior, 5 nuevas universidades y hoy 3 nuevas universidades. Han posibilitado que hijos de trabajadores y trabajadoras en un 80% sean quienes habiten y demanden las carreras que están en marcha. Sin ninguna duda, nosotros pensamos que los hijos de los trabajadores y los pobres van a la universidad. Por eso pensamos y comprobamos que eso ocurre. Pensamos y decimos, como decía Cristina Fernández de Kirchner en el 2013, ser universitario más que un privilegio es un deber de compromiso con el pueblo, con aquellos que no tienen la posibilidad de poder acceder. Y sin ninguna duda es la característica fundamental de la posibilidad de crecimiento, de ascenso social que todos los argentinos y las argentinas nos merecemos. Por eso hay una nueva ley de financiamiento educativo, por eso estaremos discutiendo próximamente duplicar el presupuesto educativo y llegar al 8%, una propuesta que llegó de la mano del Ministro de Educación, Jaime Persic, y del Ministro de Economía. Por eso queremos más universidades en Santo Tomé, Santa Fe, en San Francisco, en Córdoba, en todo nuestro país, y en corrientes, por supuesto, que vienen siendo demandadas. Y ojalá festejemos de la misma manera cada uno de estos pasos que damos por una Argentina mejor, porque muchos diputados se han referido a la crisis, a las dificultades, pero nosotros pensamos que no es que cuanto peor, peor, sino cuanto peor, mejor. Gracias. Gracias, diputada.